Música Hola muchachos que tal, aquí Incel otra vez con otro video mas de GoddipTV Pues hoy vamos a continuar con la segunda parte del video que hicimos ayer que es como un tutorial básico Si no has visto la primera parte te recomiendo que lo mires ya que explicamos varias cosas Ok, vamos a pasar por encima que fue lo que hicimos ayer Ayer instalamos Kodi, instalamos addon, instalamos prepositorio, pusimos listas de canales Cambiamos el lenguaje también, cambiamos la configuración en el addon Y bueno, hoy vamos a seguir ¿Qué es lo primero que vamos a hacer hoy? Pues como ayer instalamos addon, hoy vamos a ver como desinstalarlo Es muy fácil, les voy a enseñar las dos maneras que hay Por ejemplo, si este addon quieren desinstalarlo, este que dice Move HD Le vamos a dar un clic, vamos aquí donde dice Información del addon Y aquí como ven van a salir que dice Desinstalar Le dan un clic, vamos a darle que sí Y como ven, ya no nos aparece aquí La otra forma de hacerlo, pues bien fácil Vamos a ir a Sistema Vamos a ir a Addon Vamos aquí donde dice Miss Addons Y damos un ejemplo, vamos a buscar Videos, Addon de Video, Addon de Video Y aquí nos van a salir todos los addons que tenemos instalados en este momento Puede ser lo mismo con Programas, si quieren ver todos los addons de Programas que tengan Pues un ejemplo de PBR, que salen todos los clientes PBR y aquí este que dice que está activado Vamos a ver en subtítulo que hace lo mismo Pero bueno, si vamos aquí en addon de videos, pues un ejemplo este Le dan un clic, le sale Desinstalar Y así van a poder desinstalar todos los que quieran Es bien fácil Ahora, vamos a trabajar con los addons que instalamos ayer Por ejemplo, Adrian List Le damos un clic Vamos a esperar que abra Ok, como ven, ya que abrió ya Pues tenemos la sesión de deporte Como ven, canales, canales USA Tienen muchos, muchos canales de deporte Otro que vimos ayer fue Watch para ver películas Watch 1080p Ok, ahora lo que quiero es enseñarles a ustedes Cómo cambiamos nuestra programación de canales, nuestra guía La tienen aquí La pueden ver también como si fuera una guía Le dan aquí Ponen un ejemplo de canal que quieran Y le dan, ok Aquí Cambiar También pueden ver directo los canales Van aquí Ok, ¿cómo cambiamos esta guía que tenemos? Pues es bien fácil Vamos a ir a Sistema Vamos a ir a Addons Vamos a ir a Miss Addons Y vamos a escoger aquí Clientes PBR Y vamos a buscar el PBR IPTV Simple Client Le vamos a dar un clic Vamos a darle Configurar Si ustedes tienen una guía que sea premota como esta que instalamos ayer Pues solamente tienen que cambiar la dirección Ahora, si tienen una lista local Muchas personas tienen listas locales Pues le vamos a dar un clic aquí Vamos a cambiar Y vamos a darle un clic aquí Y vamos a buscar sencillamente El Donde ustedes tengan las listas Vamos a ver por aquí Canales latinos Vamos a darle un clic a esta Esto aquí Pues lo pasan Si tienen los logos Pues le dan un clic Van A la carpeta cuando tengan los logos Esta lista creo que no tiene logos Que no sé si está funcionando Y le damos un clic Le damos que sí Y como él nos dice que 208 canales han sido cargados Vamos a Siempre yo aconsejo después que hagas eso Vengas a TV Y vengas aquí donde dice datos Le das que sí Para que limpies Como la caché Y no tengas lo mismo Vamos a venir aquí Y como ven Ya los canales han cambiado No tiene guía Vamos a ver si abren alguno Que estoy intrigado Dudo que ahora Porque esta lista era Demasiado vieja Por lo menos Si abrió Vamos a Chequear otros Como ven Aquí tienen Aquí tienen Los canales Los canales que pusimos nuevos La guía Ahora vamos a ver Cómo cambiamos El skin aquí en Kodi Queremos poner otro skin Va a ser muy fácil Vamos a ir a sistema Vamos a ir a apariencia Y aquí vamos a ir donde dice skin Le damos a dar un clic Y vamos a darle donde dice conseguir más Otro clic Y nos va a salir Todos los skins que tenemos en estos momentos O sea que tiene el sistema Kodi Uno que me gusta mucho Y que siempre me preguntan Si los voy a buscar A ver donde está Este es nuevo Vamos a probarlo Ahí se demora como entre unos 30 segundos o más Depende de la computadora El internet que tenga No se demora mucho Como ven le vamos a decir que sí Y como ven ya cambiamos Nuestro skin No está mal Se ve bien No se ve No se ve No está mal Se ve bien Pero Ni idea Live TV Videos Ajustes Ah es que estoy todavía atrás Sí Ya Ahora sí Vamos a ir aquí a videos Y aquí nos van Vamos en Watch SP Vamos a darle atrás Y como ven aquí van a salir la hora Está cómico Se ve cómico Vamos a ver si lo queremos cambiar Ok Aquí lo tenemos Lo podemos cambiar la vista aquí Ahora vamos a suponer que O sea que este no No nos guste este skin Queremos quitarlo Pues es muy fácil Vamos a ir otra vez a sistema Ajustes Vamos a ir a apariencia Y aquí donde dice skin El que siempre viene por defecto Si no me equivoco es este Le damos un clic Y le decimos que sí Como ven Ya esto cambió ya pues Nuestro skin Volvimos Volvimos a que teníamos antes Ahora les voy a enseñar una cosa Cada vez que nosotros Hacemos eso O cada vez que nosotros pues Abrimos un Un add-on Y les voy a enseñar una cosita aquí Me parece que ya Necesidad dejo de funcionar ¿O qué? Deja que carga Ok Cada vez que nosotros abrimos Abrimos un add-on Estas figuritas aquí Que se llaman Turnios Esto siempre se nos queda A nosotros En un registro Y va acumulando Espacio Para los que tienes Un TV Box Pues también le puede Le puede influenciar A la hora de De trabajar en el TV Box El funcionamiento Nomás porque se los puedo Ver lento ¿Cómo eliminamos esto? Pues es muy fácil Vamos a ir atrás Que les voy a dejar Este programa en la descripción Del video Para que se lo descarguen Vamos a ir a add-on Instalar Deja un zip file Vamos a ir a d Podio Donde yo tengo Todo lo que descargo Y se llama el script Toom Nails Cleaner Le damos un click Dice que está activado Y ahora vamos a ir a programa Como ven aquí está Le vamos a dar un click Y le vamos a dar Clean Miren todo Lo que nos abrió Y si se fijan Son todos iconos PNG Que es O sea Las fotos Miren cuántos hay aquí Mira la lista Y les voy Le damos aquí en proceed Él los va a limpiar Como ven 123 megabytes Solamente un fotito O sea Esto cuando tenemos Una cajita Una cajita de android Como un five stick tv O otras Pues esto si Se influye Y les voy a hacer la prueba Vamos a ir a otra otra vez Y miren esto muchachos Voy a mover otra vez a video Vamos a Aquí Vamos a la next page Tienen bastantes películas Ya del 2016 Esta gente ya Vamos a ver aquí Lo que quiero es enseñarle una cosa Vamos a esperar que terminen de cargar Ok Si ahora vamos atrás Y vamos otra vez al programa Zoom now cleaner Clean Miren otra vez Solamente con abrir Genesis Y abrir pues Solamente lo de las carátulas Miren ahí O sea Si nosotros nos damos un mantenimiento Semanar O Si yo recomiendo hacerlo semanar O cada dos o tres días Pues esto es mucho espacio Que nos va a consumir En En nuestro Fire TVST Nuestra computadora Le damos otra vez a proceed Y como ven Fueron 9 megabytes Le damos ok Vamos a darle exit Ahora vamos a ir aquí atrás Ok Otra cosa que quiero enseñarles Es que se habla mucho Son las partes Del De buffer Cuando estás viendo un canal O una película Pues empieza a ser Buffery A ver En estos momentos Todas las listas de canales Que hay por ahí A no ser que sean Servidores privados Con sus propias antenas Están Demasiado Saturadas Les voy a enseñar Voy a cambiar La lista de canales Voy a limpiar Ok les quiero enseñar una cosa Yo tengo prácticamente 90 megabytes De video Y mi computadora Es una buena computadora Es un i7 Una motherboard X99 Una ASUS Y tengo 16 gigas En memoria En DDR4 O sea Que es lo que les voy a demostrar Con esto Esto prácticamente Es mejor Que cualquier caja Que hay Yo también tengo La Nvidia Y les voy a enseñar Esta prueba Mera Vamos a ir aquí Y vamos a buscar Un canal Vamos a abrir Este Poco Este canal Es en SD Como ven No tienen Ningún tipo De problema Ahora les voy a enseñar Un canal Que si tiene Mucho Mucho Buffer En todas las listas Voy aquí A los VRHD Y vamos a abrir Fox Action Vamos a dar un click Pero ahora Está funcionando Aquí tienen El buffer Mira Mira Ven lo que le estoy diciendo Vamos a abrir Otro Como ven Méralo aquí Vamos a ver Fox Moon HD Méralo aquí Y este canal Prácticamente No se O sea No se frisa Tanto ¿Por qué? Porque son Menos O sea La gente No lo pide Tanto Mira History HD Mira este canal Está O sea No se frisa Lo que le quiero Demostrar Lo que le quiero Decir muchachos Lo que quiero Que me entiendan Es que No siempre Va a depender De nuestro Internet O de nuestras O de nuestras Computadoras O Underbox Sencillamente Es Problema De los servidores Donde están Los canales Que están Demasiado Saturados Imagínense Una nube Que dentro De la nube Estén todos Los canales Y hay miles De gente Usando el mismo Hilo Para subir A la nube Y alcanzar El canal Se satura Completamente Hay muchas Modas Hay muchos Hay muchos Videos por ahí Yo tengo hasta más Como mejorar Buffering Pero O sea Lo que lo estamos Haciendo es aliviarlo El buffering Nunca se va a mejorar A no ser Que las personas Que estén Dando los canales Tengan servidores Propios De canales Y de ahí Estén transmitiendo Una forma De mejorar El buffering Es muy fácil Vamos a ir aquí A sistema Vamos a ir aquí En video Y aquí vamos a bajar Abajo Donde dice Avanzado Y nos va a salir Esta pestaña Que dice aceleración Que es lo que vamos a hacer Vamos a Desactivarla En la Si no me equivoco En los Android Box Van a Van a salir Dos opciones Pues las dos las quitan Van al atrás Vamos a ir aquí Al video Y vamos a abrir Un canal Este Fox Como ven O sea Sigue habiendo Buffering O sea Lo que quiero Darles a demostrarles Que para que No piensen Que es su internet Que es su Que es su caja No, no, no Son problemas De prácticamente Las listas de canales Que se Que se Bufferan mucho Otra prueba Que les voy a enseñar Para que tu veas Ese canal Estaba en 10.80 Voy a ir aquí Video Abon Ok Ok Voy a instalar El abon mío Para que Para que se den cuenta Ok 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 Voy a venir aquí Voy a venir aquí a video A película Películas Películas 10.80 Una película Que yo conozca Para lo que Le quiero demostrar Si le pasa Esto a veces Que no le O sea Que no le abren Las carátulas Van atrás Vuelven a abrir Y a veces Pues como ven Ya van saliendo Ok Vamos a buscar Por aquí Ok La película Sicario Esta película Sicario Está en mi servidor O sea La película Pesa Estamos hablando Aproredor de 8 GB Full HD 8 GB Y Dual Audio Vamos a dar un clic Y vamos a abrir La película Lo que quiero Es que vean Que la película O sea No En ningún momento Se frisa ¿Por qué? Porque es buffering Que tiene un servidor De película O que es muy diferente A buffer De un canal ¿Por qué? Porque Tiene mucho más Ancho de banda No hay Tantas personas Tratando de Streamar la película Al mismo tiempo Ustedes quieren Hacer la prueba Pues ahora En una película 10.80 Como ven Esta película Es 10.80 5.1 Tiene Dubaradio Inglés Español Como ven Y la película Se los digo yo Pesa Aproredor de 8 o 9 GB Vamos a darle Vamos a esperar A pasar todo esto Ok Aquí lo tienen Le puedo dejar aquí La película entera Que la película No va a hacer Ningún tipo de buffering ¿Por qué? Porque es muy 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 diferente A esas personas Que tengan O sea Miren como se ve A esas personas Que tienen Buffering Hagan esa prueba Tienen de abrir Una película En 10.80 Y mira A ver si se le hace Buffering Si esa película La hace buffering Esto de aquí Lo que hicimos aquí En la aceleración Del video Que veníamos aquí A video Aceleración Que lo desactivamos Eso sí Lo va a ayudar ¿Por qué? Porque no vas a usar Tanto No vas a usar Tanto la aceleración Del video Como el internet Entonces Esas son Las diferentes Formas A ver Ahora vamos A ver Qué más Se me queda Para esas películas Que tienen audio 5.1 Les voy a enseñar Un troquito Vamos a ir aquí A sistema Aquí donde dice A ver si es aquí Sistema Y aquí donde dice Salida de audio Como ven Tienen el número De canales 2.0 Lo van a venir A cambiar A 5.1 Le dan un clic Y créanme Que si tienen Un surround O tienen un televisor Que tenga buen sonido Van a sentir La diferencia Esto siempre O sea Háganlo Cuando vayan A ver una película Que vean Que tenga 5.1 Para que puedan Notar más Los efectos Pues esto Ayuda bastante Ahora vamos A ir atrás A ver Qué más Se me puede Quedar Cómo Ok Vamos Aquí donde está En servicios General Aquí le pueden Cambiar En ver El nombre Del dispositivo ADN CL También Vamos Aquí atrás Creo que es Por aquí En sistema Vamos a ver Por aquí Settings Donde era Aquí pueden Agregar También Pues Los Aons De música Vamos a darle Con seguir Marf Tango Nagkikita Ponen Más Una Vivo Esto es sencillamente para poner los addons que más usamos nosotros en la parte de delante de nuestro code para no tener que ir a entrar a las diferentes carpetas. Aquí pueden ocultar el fan art, lo pueden poner como completo, a ver por aquí, información del video, ocultar música, eso está bien ajuste general, sigamos atrás ahora, y sigamos aquí a música como ven, nos salió vivo, eso mismo lo pueden hacer con programa, lo pueden hacer aquí en imágenes, pueden poner imágenes, como exportamos algo, una imagen, como abrimos una imagen, pues vamos a sistema, vamos a addons, aquí donde dice start is on zip file, d, y aquí sencillamente buscan la imagen que ustedes tengan, vamos a ver si por aquí tengo alguna, bueno chicos, creo que entre ayer y hoy, o sea, ya con esta base, pues más o menos pueden ya aprender a lo que es Kodi más o menos, se pueden defender, otra cosa que si tienen, si hay más de una persona que usan pues Kodi, pueden venir aquí a perfiles, y aquí le pones iniciar sesión, perfiles, master UCI, aquí le ponen añadir perfil, en este caso le va a poner de ANCL, le damos aquí, le damos ok, en el directorio profile, le damos inicio limpio, y si no me equivoco, cuando le damos aquí, pues nos va a salir, que parece ser un master user, como ven, y se nos va a quedar aquí, ahora cuando ustedes inician Kodi, pues le va a salir esto mismo, vamos a suponer que yo vivía con alguien que también use Kodi, yo no creo que ya tenga alojado en mío, ni nada, pues le sale aquí, le damos un clic aquí, pueden cambiar pues su foto, a ponerle sin miniatura, ok, y como ven, estoy en, con la otra sesión, puedes cambiar, le puedes darle a goza a Team CL, y puedes, o sea, es la forma de crear como varias sesión, creo que hay una forma de ponerle, si no me equivoco, de ponerle como contraseña. No, eso se lo estaría debiendo. Ok, les voy a enseñar otra cosita, que ahora, antes de terminar el video, muchos se preguntarán para qué sirve esto, muy fácil, vamos a darle aquí, vamos a abrirla, vamos a ir aquí a Adrián Liz, por ejemplo, vamos a ir aquí a la sesión de deporte, y vamos a dar un ejemplo BIM España, y le vamos a hacer añadir a favoritos, y ahora vamos aquí, y le damos a la estrellita, como ven, BIM España se nos ha agregado aquí, le damos un clic, y vamos a esperar que abra, para ver si no está funcionando, esto es como una forma más fácil de agregar canales, a ver, para programación como son Genesis, y otro tipo de addon que tiene, que ellos tienen dentro de su propia lista de favoritos, cuando ustedes lo agreguen, pues no les va a salirle aquí, les va a salir, a salir en la parte, disculpen de favoritos del addon. Por ejemplo, si yo vengo aquí, vamos a darle, pues TV show, mouse bolt, y un ejemplo, esta de aquí, si yo le hago, añadir a tu favorito, pues, si vamos aquí, ven que aquí no aparece, ¿por qué? porque estos addon tienen sus secciones propias de favoritos, como ven, míralo aquí, vamos a esperar, vamos a ver, 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 si, disculpen, es en favoritos, no en favoritos episodios, y como ven, está aquí perfectamente, esto funciona como son addon, como Adrián Liz, Colombia, Genesis, no sé si, a ver, añadir a favorito, Fox, como ven, aquí está Fox, o sea, no tienen que estar leyendo al addon, eso es como agregar una sesión de favoritos. Bueno muchachos, espero que les haya gustado el vídeo, si les gustó, déjamelo saber con un like, pues, si quieres alguna duda, algo más que quieras saber, me lo puedes escribir en los comentarios, con mucho gusto, pues, los voy a ayudar, pues, ¿qué hicimos hoy? Aprendimos a eliminar addons, aprendimos a poner el skin de Cody, aprendimos a crear otro perfil dentro de Cody, a limpiar los thumbnails, también que aprendimos, que aprendimos, que aprendimos, pues, a poner un skin, quitarle skin, etcétera, aprendimos varias cosas, y como siempre, bueno, si te gustó, déjamelo saber con un like, y nos vemos en un próximo vídeo. Esta semana hay sorpresas en los vídeos, así que estar tal tanto qué es lo que va a pasar en el vídeo de mañana, y bueno, nos vemos mañana, y chao, chao, bye, bye, que Dios los bendiga a todos.